Deja de mí, deja de mí, deja de mirarme así Así con tu ca, tu ca, tu carita de yo no soy de aquí Y sé que no existe el fin, tú sabes bien Y no tenemos mucho más de qué hablar Que hoy somos más nuestro silencio Que es todo lo que nos queda por dar Que es todo lo que nos queda por dar Deja de mí, deja de mí, deja de mí, deja de mirarme así Así con tu voz, tu voz, tu vocecita tímida Verle aquí, mirar, y sé que todo tiene un fin Lo sabes bien Y no tenemos mucho más de qué hablar Que hoy somos más nuestro silencio Que es todo lo que nos queda por dar Que es todo lo que nos queda por dar Sé que te irá Tan solo sé No te veré, no te veré y te iré Por mucho tiempo Y pensaré Y el silencio Y el silencio no es igual Que Santa Marta no es igual Deja de mí, deja de mí Deja de mí, deja de mí Deja de mí, deja de mí Tchau ¿Qué te da mí, deja de mí? Deja de mí